Ante situaciones complicadas Ajá, pero ¿y hasta cuándo te vas a esperar? Porque ya no puede más, ella está aguantando toda una familión, ¿qué por qué lo tiene que aguantar? Escucha sus consejos Yo quiero que me digas hoy aquí que no vas a intentar nada más y que te vas a alejar de las drogas Y no las pierdas de vista Bueno, esto ya está suficientemente claro Maratón de Talk Shows Sábados por Glitz Sábados por Glitz